Bueno, hay que decir que de la Comisión Local de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol se ha dispuesto el cierre de fronteras para garantizar la seguridad de los habitantes en Barranca Bermeja. Asimismo, se ha dispuesto la apertura de las puertas del estadio a partir de las 5 de la tarde. Reiterar el uso obligatorio de tapabocas. Tendremos un puesto de vacunación en la zona. No se permitirá el ingreso de alimentos, ni bebidas embriagantes, ni bubucelas. No está permitido el ingreso de niños menores de 5 años. Reiterar y hacer el llamado al distanciamiento mínimo de un metro en las graderías. El cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad. Pero sobre todo, dar el ejemplo en Barranca Bermeja que nos podemos activar de una manera segura y responsable para disfrutar de este importante espectáculo.